Muy buenas amigos y amigas del canal Monte de Asfalto, hoy os traigo una escapada cicloturista rural por Asturias, estamos concretamente en Cornellera, que está aquí abajo y para que os ubiqueis pues bueno si cogéis Oviedo dirección Galicia, la A63, ese puentecito que va por ahí, justo llega hasta aquí, lo que está construido justo llega hasta aquí y bueno pues como ya veis y es lo que me esperaba, esto es todo montaña, he buscado una ruta por en Strava, he buscado en Strava que ya hemos visto en otras ocasiones cómo se buscan, lo pongo por aquí arriba y van a ser un par de días o tres como mucho, entonces pues poner algún pequeño fragmento y demás, para hoy pues unos 40 kilómetros con 1200 de nivel o por ahí, ha sido un par de horas, el apañamos y el resto del día pues a disfrutar de la familia y de esta zona. Así que vamos a verlo. Esto parece ser un puerto, pero por asfalto. La verdad es que por aquí yo creo que no hay prácticamente caminos o todo lo que se considera como caminos son asfaltados de este estilo, por de momento todavía no he pisado nada de hierba ni arena ni barro, que en teoría es una ruta de mountain bike, así que esto es lo que hay. Rampa dura eh, un montón metido, y eso que es asfalto. Aquí ya entiendo por qué está todo asfaltado porque esto en tierra no lo suben ni los coches. Por llamarlo camino que nos mete en 15 kilómetros, un sitio tranquilito y así fuera asfalto, os voy a explicar un poco el porqué de esta historia, ¿no? Bueno, la verdad es que al final se han cambiado los planos bastante. La idea era haber ido a Galicia y yo pues haber ido en estas mismas fechas, ¿eh? Y yo pues haberme ido dos o tres días antes, haber hecho, entre comillas, parte del Camino Santiago. Pero bueno, la idea era también haber ido con la bicicleta gravel, que aunque ahora habéis ido al final Asturias, mi idea también era haber traído la gravel, pues ya sabéis que para mí es la bicicleta más polivalente, para todo tipo de terrenos, pero, bueno, no sé si os lo dije, como empezamos con el proyecto de montar la 12V, me vinieron las manetas del Ram Force XS, pero tuve un problema con la adaptación de las pinzas al cuadro, y bueno, pues la tengo ahí empantanada. Y la berria, pues, como quité algunas piezas, como el cambio, etcétera, las quité, también la tengo ahí desmontada, la única bici que tengo operativa, ahora mismo, pues es la Trifos, que no es la bici ideal para venir en este tipo de terreno, porque como ya estáis viendo, prácticamente todo ha faltado, pero bueno, vamos a seguir. Hostia, mirad por qué zona por acá me he metido ahora, eh. Esto sí que es ya más terreno en mountain bike, está más chulo. Me está gustando más esta segunda parte ya de la ruta. La primera ha sido demasiado asfalto. Bueno, ya habéis visto. Tornos de anitas así técnicas, eh. Ahora la bajada. Wow. Hay nubes, pero mirad. Una pena, se vería todo el valle. Bueno, bajada en durera esta, eh. Ahí está. Bueno, ahora mismo, por el camino hacia Santiago, el Primitivo, y como podéis ver, pues, también está faltando. Ya digo, aquí el asfalto es primordial. Madre. Madre mía, vaya rampas. Madre mía. Tres. Puedes ver. Yeah, sí. Tres. Tres. Tres quarters. ¡Suscríbete al canal! 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 no sé ya es un pitana que tiene varias 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 fisuras me parece a mi que a ver ahora para volver a un sitio donde puedan venir a buscarme porque así no llego a esta casa última bombona pues acaso se le hace lo veo complicado por este terreno bueno aquí por lo menos es asfalto no, no, no esto no sería esto no sería nada bueno, voy a intentar bajar para abajo hasta donde llegue por la carretera y si no pues hace la llama telefónica a ver qué remedio no se va mal hasta donde lleguemos madre mía aquí en la gasolina del pueblo si metemos un poco de aire hacemos algo pero vamos tiene esto mal asunto adaptado siempre en las ruedas siempre llevo atrás delante y bueno pues hemos venido ciclando ya sabéis con el mouse se va se puede andar algo a ver a ver si pierde esto voy a lo bestia nada chicos esto es imposible ya veis que está metida en la mecha pues nos sella y vamos nada que le vamos a hacer yo de aquí subir para la casa pues no andan molestando a la familia subir rodando aunque sea así despacito pero bueno yo creo que el problema ha sido que el líquido tubeless está seco la primera raja que tenía si tiene líquido tubeless yo creo que la había sellado pero ahora al meter la mecha y meter el punzón y más y más yo creo que le escofaran al todo pero bueno bueno pues hasta aquí mi vuelta ciclística por Asturias viajes des aprovechados ciclísticamente hablando porque bueno solo hicimos ayer algo que iba a ser hoy y mañana también un poquito pero así no hay remedio semana des aprovechada respecto a bici igualmente por eso lo hemos hecho un par de días y el domingo marcha en cantimpalos a ver torto pero claro vuelvo el sábado con todas las prisas a montar cubiertas nuevas y que no haya más imprevistos etcétera bueno aquí me despido con estas vistas de cornellada espero que os haya gustado esta aventurilla a mi no desgraciadamente porque da un poco por culo pero bueno habrá más ocasiones es que vamos a decir bueno un saludo y nos vemos el próximo día chao en la próxima Gracias por ver el video.